Silvano Pérez Martínez, de 55 años, peón paraguayo, que fue secuestrado el sábado último junto al Menonita Abraham Ferr Bandman. Fue liberado entre las 20.30 y las 21 horas de ayer y trajo consigo un escrito con recomendaciones que debía entregar a la familia de Ferr. El colono continúa en poder de los criminales y hasta el momento no hay noticias de él. La esposa de Pérez, al tiempo de confirmar que ya fue liberado, señaló que él demuestra mucho temor por lo que le tocó vivir, a la vez de detallar los años que lleva a su esposo trabajando con la familia Menonita. Ahora se aguarda que Abraham Ferr igualmente sea liberado, aunque hasta el momento los secuestradores no volvieron a contactar con la familia. Pero la falta de resultados en el norte, donde el EPP sigue cometiendo secuestros y crímenes, ya generó roces entre el Ministerio Público y la Fuerza de Tarea Conjunta. El agente fiscal Joel Casal ya lanzó una amenaza de imputación. Si el vocero de la Fuerza de Tareas Conjuntas, el mayor Alfredo Ramírez, volvía a dar detalles sobre las movilizaciones que se están produciendo en el norte del país. A partir de ahora el único autorizado para hablar de este tema, sanción penal, lo voy a hacer yo y el fiscal general del estado.